Más lindos y divertidos que nunca si encontramos a Miley Apo Y esta es en el memo número 6 Que ya pueden ir a verlo en el canal oficial del avión Cloud Donde no solamente los encontramos a ellos sino también a Ta E incluso a JJ y Az juntos Donde los muchachos se divirtieron pero de principio a fin Y es que miren nomás como los encontramos Quien adora a Miley Apo verdad? Que bonitos son estos chicos, estamos muy felices de verlos Ellos que siempre nos conquistan en cada oportunidad Además que estamos muy felices de que hayan sacado el memo Número 6, cuénteme ¿Quién más se emocionó de verlos? Y es que dijo que lo ama más que quien Confirmó que le mandó un mensaje que Presumiendonos en vivo Pues más cariñosos y reveladores que nunca si encontramos al seno Neon El día de hoy ambos actores tuvieron eventos por separado Pero aún así tuvieron cosas importantes para decir Y es que quien no adora a esta dupla verdad? Miren nomás como los encontramos Que lindos estaban Y es que hasta comiendo juntos los encontramos el día de ayer Quien no adora a estos dos chicos que siempre nos conquistan En cada momento Y esta vez sin duda no fue la excepción Además que tuvieron mucho para decir Mejor veamos un poco de todo lo que sucedió Y es que abrazados lo iba a besar Pues más cariñosos y llenos de talento Es como los encontramos a los protagonistas de un boycott de Nai En su evento del último episodio de la serie Donde los actores vivieron momentos sumamente cariñosos y llenos de adrenalina Y pues si chicos todos los momentos lindos y dulces Estuvieron bien presentes de principio a fin con el young tone Y es que quien más se sorprendió por todo lo que se dio Estamos muy orgullosos por todos y cada uno de los actores Quienes dieron vida a esta serie tan hermosa Que sin duda la vamos a extrañar cuando termine Y sin duda Kamol, Kim, Kom o Bae Bon Se han ganado el corazón de muchos fans Cuénteme quien más se sorprendió por todo lo que se vio Y es que ayuda que ha vuelto Que le dio un beso Lo estaba abrazando Dijo que trajo cosas para Jen Gol sorprende a todos a su regreso a Tailandia Después de su fan meeting en Japón Donde los momentos lindos y cargados de dulzura Estuvieron bien presentes Y es que a su llegada el actor reveló Que trajo cosas para un amigo Además que el recibimiento que tuvo de su pequeño hijo Gatuno Hazar Estuvo colmado de ternura Miren nomás que dulce momento Quien no se siente conquistado por Gol verdad Que bonito verlo de vuelta en su país Cuénteme quien más se emocionó por todo esto Y es que caminando tomados de las manos Lo abrazo frente a todos Pues más cariñosos y divertidos que nunca Así encontramos al Net Games Y esta vez en los últimos eventos Que han tenido juntos desde el día de ayer Y es que miren nomás Que lindos los encontramos No cabe duda que donde está esta dupla Es puro amor y momentos divertidos verdad Cuénteme quien más los sigue Y a continuación Mejor veamos un poco de todo lo que nos dejaron Y agárrate que bailando juntos Pues más lindos que nunca Si encontramos a vos y no eul El día de hoy En esta hermosa actualización Junto al 4peat Y es que quien no ama a los chicos de Love in the Air ¿Verdad? Que lindos estaban Además Estamos muy felices de verlos Y que vos Hayas subido un TikTok Que más de uno lo dejó sin aliento Y es que sin duda Estos chicos nos traen Pero bien conquistados ¿Verdad? Cuénteme ¿Quién más se puso feliz de verlos? ¿Quién más se puso feliz de verlos? ¿Qué te escuchas? ¿Quién más se puso feliz de verlos? ¡Suscríbete al canal!